Acarició mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar Cómo ríe la vida, si tus ojos bellos, me quieren mirar Y si es mi buen amparo, de tu risa leve, es como un tancar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me pierda, la rosa pencanana Se ve estira de fiesta, con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres tía Y loca las montanas, se contarán su amor La noche que me pierda Yo no puedo ir de los atardeceres Ni de la llovita azul de las bandolias Ni de unos ojos otoñales Que al mirarme caen a mi alma como caen los hombres Yo no puedo ir ni quiero de los besos trémulos tibios Robados en las bocas de esos amores fugaces Que perduran, no más que el vuelo de las mariposas Yo no puedo ir del llanto desilado de los violines Mojando el pentagrama en donde he escrito un corazón doliente Su melodía de adióces y distancias Yo no puedo ir de la melancolía Ni de las cartas dulces, perfumadas Ni del pan de fe de los suicidas Ni de los suspiros de la que espera y cae La vida hoy La vida hoy no tiene otra salida que el desamor parece Y el cinismo Me miro al corazón Y sin más duda Me quedo así Con mi romanticismo La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas helazas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo Con mi amor Luciérnagas curiosas que verán que eres en mí Consuelo El día que me tienes El día que me tienes Gracias.